Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Espero aportaros alguna cosa útil y que recordéis para los próximos días. Gracias. Yo soy el más jovencito de aquí, me da un poco de vergüenza hasta de hablar delante vuestra, que todavía tengo mis dudas de si os puedo aportar algo. Pero bueno, voy a intentarlo, voy a hacer lo mejor posible. Entonces, yo os voy a hablar del moonshot thinking, lo he llamado. Es algo que puso de moda Google y es la idea de ser muy ambiciosos en lo típico de apuntar a la luna, que ahora lo veremos más en detalles. Empezó por una anécdota. Yo tuve la suerte de estar, vamos, en 2011 fui a Silicon Valley, abrimos una oficina allí, estuve allí tres años y medio. Y conocí a mucha gente, tuve la suerte de conocer a mucha gente, entre ellos a Kevin Kelly, que es un tecnólogo de allí muy reputado. Fue el editor de la revista Wire y él contaba la anécdota de que cuando llegó a Silicon Valley, él ya había sido el boom de Apple, de Microsoft. Y decía, he llegado tarde, he llegado tarde, aquí ya ha pasado todo, ya están los ordenadores personales, me lo he perdido, he llegado tarde a Silicon Valley. Y desde entonces hasta ahora, mirar todo lo que ha pasado. Pues él decía que ese mismo pensamiento, o sea, que lo tengamos ahora. Creemos que dentro de 15 años, 20 años, cuando la gente nos mire a los que estamos aquí, dice, ojalá hubiese estado yo en 2017, en ese momento, con todo lo que ha pasado desde entonces. Y todo lo que ha cambiado el mundo y las cosas buenas que van a pasar. Yo quiero hacer un llamamiento al optimismo. Yo creo que en los últimos 100 años hemos visto un cambio radical en la humanidad. Hemos pasado de, bueno, hemos doblado la esperanza de vida, hemos reducido la mortalidad infantil un 90%, el coste de la electricidad se ha dividido por 20, el coste del transporte por 100, el coste de la información por 1.000. Entonces, estamos en un momento realmente inigualable, ¿no? En el mejor de la historia, donde hay menos muertes por violencias, donde un equipo de personas pequeños tiene la capacidad de impactar el mundo de forma más potente de la historia. O sea, un equipo de 5 o 10 personas aquí en Tecnalia puede hacer cosas que antes eran inimaginables, ¿no? Solo estaban al alcance de grandes gobiernos americanos, vamos. Entonces, y luego otra cosa que me hace ser muy optimista es que la ventaja competitiva geográfica ya no es tanta, ¿no? Antiguamente para hacer algo muy, muy relevante en un sector determinado tenía que estar en Cambridge, en California, en ciertos sitios. Hoy en día, desde aquí, desde Euskadi, se pueden hacer cosas. Bueno, vosotros ya habéis, nos habéis contado muchos ejemplos, pero podemos hacer cosas. La ventaja competitiva de estar aquí respecto a estar allí en Silicon Valley no es tanta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ello, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo me presento rápidamente. Nosotros somos un grupo de jóvenes que hace 10 años tuvimos la suerte de tener una formación muy buena y nos juntamos unos 30 jóvenes a decir, ¿qué podemos hacer en nuestra vida profesional que no solo sea rentable si no cambie el mundo, ¿no? Tenga la posibilidad de meternos en distintos sectores y cambiar el mundo. Sí teníamos la visión que lo que hace crecer más a una empresa suele ser el sector. Te metes en cierto sector y aunque no seas el mejor, vas creciendo, ¿no? Creces mucho. Entonces, nosotros vimos y es muy difícil equivocarse en la dirección. Por ejemplo, coches autónomos, todo el mundo ve que va a llegar, te puedes equivocar en la distancia, ¿no? ¿En uno? ¿En tres? ¿En qué momento es interesante meterse? Pero nosotros lo que hicimos fue empezar a desarrollar. Nos juntamos 30 personas, conseguimos capital de ejecutivos con la vida solucionada que nos aportaron experiencia y el capital inicial y empezamos a desarrollar tecnologías interesantes. Lo hicimos rentable dando servicios a grandes empresas. Empezamos a dar servicios a Telefónica, a Repsol, al Banco Santander, a Naciones Unidas, a MERSC, la danesa. Empezamos a darle servicios, pero siempre con la perspectiva de intentar maximizar sus probabilidades de supervivencia. Antiguamente, en los años 60, la vida media de una empresa en el Fortune 500 era de 60 años. Hoy en día es 15. O sea, hoy en día las probabilidades de que nuestras empresas mueran es mucho mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer por nuestros clientes para que su esperanza de vida sea larga? Y, por extensión, nosotros nos dedicamos, la parte más friki es cómo podemos hacer que la humanidad, que ahora mismo los estudios más optimistas le dan un 9-10% de probabilidades de desaparecer de forma muy relevante, o sea, de mermarse mucho en los próximos 100 años, cómo conseguimos que la humanidad tenga más posibilidades de sobrevivir y de llegar a un escenario que nosotros creemos que es muy posible en el que se habla de abundancia. Algo que es, vuelvo a la slide anterior, hay mucha gente que tiene la tesis de que el futuro es un futuro de abundancia, abundancia de energía, abundancia de acceso a salud, de educación, que lo estamos viendo a día de hoy. Como hoy en día, a nivel de comunicación, tenemos abundancia, casi toda la sociedad tenemos una abundancia increíble a la hora de comunicarnos, de educarnos, de muchas cosas. Entonces, nosotros, con las nuevas tecnologías, siempre hay una curva que cuando sale una nueva tecnología, al poco tiempo nos decepciona esa nueva tecnología, pero luego, en cambio, llegamos a un punto en el que llegan las expectativas y las supera de largo, esas expectativas que teníamos sobre las tecnologías. Ahora mismo, por ejemplo, en realidad virtual estamos claramente decepcionados. Había un hype hace un par de años y ahora mismo estamos un poco en la decepción de, mira, no era para tanto, pruebas una experiencia y te mareas, no te convence tanto, pero yo creo que en muchos, en unos pocos años, pues sí entraremos ahí y eso ha pasado con muchas tecnologías. Ahora veremos algún ejemplo. Cuando hablamos de productos, o sea, de industrias y cómo se van, lo que se dice en inglés mucho, dirumpiéndose, tenemos abajo la parte de industrias que se basan en temas físicos, en ventas, en fabricación y tal. Luego vemos una siguiente capa, que son productos físicos, que su modelo de negocio es la parte digital y cómo hay un montón de empresas digitales que ya son puramente digitales. Y cómo esas empresas digitales, lo gracioso es que van ahora bajando hacia abajo. El ejemplo más típico es el de Amazon. Amazon hacía venta online y ahora se están acercando cada vez más a la última milla. Y lo que hablábamos anoche en una cena, de que Amazon se está metiendo en nuestras casas. Está consiguiendo con Alexa, que hablaba antes Alex, un asistente virtual que tú, no sé si habéis visto alguno en funcionamiento, le puedes pedir, oye, cómprame leche, cómprame tal, ponme esta música. Y ya está habiendo muchos debates de cómo esos asistentes van a formar parte de la educación de nuestros hijos y van a ser un miembro más de la familia. Poníamos el ejemplo de que, ¿qué va a pasar cuando nuestros hijos digan, Alexa, compra galletas? ¿Qué hago? ¿Lo programo para que no haga caso a mi hijo? ¿Le dejo que compre todas las galletas que quiera? ¿O le meto un skill a Alexa que trabaje con mi hijo para decirle, a ver, cuántas galletas has comido esta semana? A ver, ¿has hecho tus deberes? ¿Has hecho deporte? Y bueno, se ve ya el ejemplo con Alexa, con Google Home. Es muy gracioso, no sé si lo habéis probado, el pedirle, oye Alexa, cuéntame un chiste. Y te cuento un chiste, tú no te ríes y le dices, no me ha parecido gracioso. Y dices, sí, es verdad, perdona, te cuento otro. Y ya es un miembro más de la familia y están creciendo a una velocidad inimaginable. También poníamos el ejemplo de que Alexa va a saber perfectamente cuando estoy discutiendo con mi mujer. Y puede poner música que nos relaje, o puede pedir una botellita de champán y que llegue por Prime Now. O sea, va a ser un miembro más en la familia. Están cambiando sectores que están metiéndose no solo en la parte digital, sino van a ser muy relevantes y muy físicos en nuestra vida. Yo tengo la suerte de ser el embajador de Singularity University en Madrid. Singularity University es una universidad que se montó en la NASA con el apoyo de Google. Y que es cuya misión es educar a los líderes del futuro en tecnologías exponenciales, que le llaman. Y cómo usar esas tecnologías exponenciales en atajar los grandes problemas de la humanidad. La educación, la pobreza, seguridad, todas estas problemáticas, los grandes retos. Pues hicimos un evento con empresas en el que al principio del evento 75% de los ejecutivos tenían muy poca o ninguna, o sea, no eran conscientes de los cambios tecnológicos que iban a potencialmente destruir su industria o su negocio. Al final de la sesión, que fue solo un día viendo ejemplos, viendo distintas tecnologías, pues el 80% se dio cuenta y ya decía que en dos años va a haber temas que cambien radicalmente su industria y el 100% lo decía en cinco años. Y el 100% también de los ejecutivos se fueron con la idea de tengo que hacer cosas ya a día de hoy para atajar esta problemática. Entonces, bueno, lo del moonshot thinking que os hablaba antes era ejemplo de innovación, hay muchos. Uno que si os quería comentar es el de Google. Google montó un departamento que se llamaba Google X, que ahora se llama X a secas, y que usaba una metodología en la que atajaban grandes problemas. Bueno, algo que hacía muy bien Google, Google todos lo percibimos como una empresa innovadora, pero luego innova mucho en el sector de otros. Por ejemplo, Google se está metiendo en agricultura, se está metiendo en energía, se está metiendo en el sector de otros y no rompe su modelo de negocio core, ¿no? Que yo creo que aquí tampoco hay que volverse loco con la innovación, la disrupción. Hay negocios que pueden ir decreciendo, pero que son muy rentables todavía por muchos años, ¿no? Entonces, ellos buscan un gran problema, por ejemplo, agricultura. Google se está metiendo mucho en agricultura. Dicen que son los sectores más grandes del mundo y más ineficientes, ¿no? Y con tecnología se puede hacer muchísimo. Buscan una tecnología clave exponencial que pueda, que esté creciendo o que sea relevante ya a día de hoy, en los próximos años, y buscan una solución radical. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos de Google X fue el coche autónomo, ¿no? El coche autónomo fue el origen del equipo, era para un proyecto de DARPA y tal, pero Google X lo que hicieron fue, vamos a hacer un coche, o sea, tiene un coste los coches, es un coste por los accidentes, tanto humano como económico. Los humanos somos muy malos conduciendo, nos enfadamos, nos emborrachamos, nos cabreamos, nos distraemos. Luego, los coches están preparados para chocarse. El día que sean autónomos y se choquen mucho menos, no tendrás que llevar una tonelada de peso para llevar a una persona de 60 kilos, podrás tener coches mucho más ligeros, ¿no? Y luego, otro tema que veían claro es, el coche medio en Estados Unidos está parado 22 horas al día, de las 24. Entonces, dicen Google, bueno, tenemos que hacer un coche autónomo, el coche en los próximos años presumiblemente va a pasar a ser un servicio en vez de un asset, y empezaron a trabajar. De hecho, Larry Page le dijo al equipo de Google X, mira, me da igual, yo sé que es muy complicado hacer un coche autónomo, traerme de este sitio de Mountain View a Google Plex, hacer este recorrido, podéis analizarlo, podéis hacer trampas, para hacer que un coche autónomo haga este recorrido sin problema, ¿no? Y fueron desarrollando esa tecnología y hoy en día todo lo vemos factible. Pero en su época fue muy atrevido, digamos. Entonces, Google X tiene varios proyectos, bueno, como decía, se está metiendo en los molinos eólicos, han visto que a cierta altura el viento es mucho más constante y mucho más fuerte. Han hecho un molino eólico que con un cable está a mucha más altura y da energía mucho más estable en el mundo de la eólica, ¿no? Están haciendo temas de transporte con drones. Están haciendo temas de, todavía hay, somos 3 billones de personas que tenemos acceso reliable a Internet. Google todavía y tanto Facebook están intentando pensar soluciones radicales para dar Internet a toda esa gente que no tiene Internet, ¿no? Y tienen el proyecto Loom con globos que de forma autónoma van cogiendo las corrientes, dar en zonas remotas acceso a Internet, ¿no? Entonces, bueno, como decía, Singularity University trabaja en distintas tecnologías. Todo el mundo está de acuerdo que la tecnología que más va a cambiar el mundo en los próximos 10 años es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, una visión muy bonita que dio también, por cierto, Kevin Kelly, que os hablaba antes, es que la inteligencia artificial va a pasar como pasó con la electricidad. Antiguamente teníamos sierras, teníamos maquinarias que no eran eléctricas, que las electrificamos y las hicimos más potentes y nos permitaban cortar más troncos, ¿no? Cortar más, hacer más trabajo. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Vamos a pasar, la inteligencia artificial, mucha gente la ve con la visión de que va a ser como enchufarnos. Por ejemplo, yo tengo que comprar un billete, me enchufo en Kayak, que tiene una inteligencia artificial muy buena para elegir con mi perfil el tipo de vuelo, producto, experiencia que quiero tener y me compro un billete para ir un fin de semana con mi mujer, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en los próximos... Hay 100 modelos de negocio que podemos ya hacer a día de hoy y se están haciendo, que es aplicar Machine Learning e inteligencia artificial a X, a lo que queráis. A los abogados, a la optimización de fábricas. Vemos el ejemplo de Google, que está optimizando el consumo energético de sus servidores. Pues creo que la ha reducido en un 20-30% aplicando Deep Learning, ¿no? De una empresa que compró por, creo que fueron 400 millones o 600 millones. La ha amortizado la compra en muy pocos años, solo con el ahorro energético que ha significado para ellos. Entonces, bueno, Singularity University... Y algo que yo me gustaría transmitiros hoy es, no solo que la ventaja competitiva de estar aquí, de estar en Silicon Valley aquí o en Cambridge, es mucho más baja, sino que algo que sí tienen los americanos es que no piden permiso para las cosas. Aquí muchas veces las empresas, sobre todo a mí nos ha pasado mucho, las empresas tecnológicas pensamos, bueno, a ver qué servicios le podemos dar a alguien, qué podemos hacer, buscar clientes, buscar proyectos europeos para hacer cosas, ¿no? Y los americanos muchas veces hacen todo lo contrario, no piden permiso a nadie, mira a Elon Musk, ¿no? Dice, mira, yo voy a cambiar esta industria, voy a tener proyectos muy audaces que tengan la oportunidad de cambiar el mundo, ¿no? Yo sí, no lo voy a leer ahora, pero sí os animo a que leáis lo que Tesla llama su master plan, ¿no? El master plan que hizo hace 12 años y el master plan que ha hecho ahora. Y veis que son muy sencillos y quieren radicalmente cambiar industrias. Entonces yo creo que aparte del business as usual que se hace a día de hoy en Tecnalia, hay que coger pequeños proyectos audaces que realmente podamos cambiar un sector, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en Singularity University, hemos tenido ejemplos de proyectos que empezaron en 2011, hacer transporte a través de drones, fueron los primeros que inspiraron a Amazon, ¿no? Esta empresa era Maternet y ellos dijeron, mira, yo creo que por las tendencias que está habiendo de los sensores, los algoritmos, que cada vez es mucho más fácil controlar grandes redes de drones, queremos que la logística del futuro va a ser con drones. Y aquí hay una visión muy chula, Amazon, si vais a uno de sus almacenes, está todo automatizado. O sea, las estanterías vienen al picker que le llaman, al tío que coge el último producto y está todo automatizado. Pues hoy una visión, yo creo que tenemos que tener todos, esa automatización que pasa dentro del almacén de Amazon, no hay nada que impida que pase fuera de Amazon, que pase por las calles de aquí, ¿no? Con coches autónomos, con drones. Entonces, en esa automatización de la logística radical que va a haber en los próximos años, ahora mismo solo es un tema prácticamente legislativo que lo está limitando, ¿no? Pero pronto va a ser viable y ahí, ¿qué podemos hacer en todos esos sectores? ¿Qué podemos ir haciendo nosotros como empresa, no? Entonces, Amazon, que al principio era una empresa que no podían hacer gran cosa porque no era el momento, hoy a día de hoy, hace unos meses han firmado un contrato con Mercedes para hacer una furgoneta, diseñar una furgoneta que tenga dos drones que vayan haciendo el last mile delivery por los distintos barrios, ¿no? Que se vayan moviendo por un barrio y los drones vayan yendo y viniendo a la furgoneta y hagan el reparto, ¿no? Esto es un proyecto de 500 millones que va a invertir Mercedes en desarrollar este producto. Maternet era una empresa que en 2011 eran tres tíos en una salita allí en Silicon Valley, ¿no? Tenían su visión muy clara, le han dedicado tiempo, horas y, bueno, le ha salido muy bien. Otro ejemplo de proyectos audaces es Made in Space, es otra empresa Singularity University que dijeron, mira, el 3D printing va a explotar en los próximos años, ¿qué pasa con el 3D printing en gravedad cero, no? En el espacio, que es un sitio donde es muy complicado llevar cosas y muy caro, ¿no? ¿Qué tal si llevamos allí los materiales y si hace falta una herramienta? Hace poco tuvieron el primer caso en la estación espacial que imprimieron la primera herramienta que fue útil y luego incluso lo pueden fundir y hacer otro tipo de herramientas, ¿no? Pues estos chicos, uno de los fundadores no era nada tecnológico, tuvo un poco la idea, se juntó con otro tecnólogo, eran nuestros compañeros de la oficina de enfrente allí en Singularity University y los tíos empezaron a hacer vuelos parabólicos con la NASA, llegaron a un acuerdo con la NASA, porque la única forma de estar en gravedad cero en la Tierra es con vuelos parabólicos, ¿no? Dejarte caer en un avión a cierto ángulo y cierta velocidad y allí experimenta gravedad cero. Pues se hicieron, creo que han llegado a los 50, 100 vuelos, no sé cuántos lo hicieron, en test en gravedad cero y han conseguido este año que lleven su impresora 3D a la estación espacial, ¿no? Y entonces se han metido en un sector que parece una locura, pero que si algo está pasando hoy en día, o sea, lo que ha cambiado el mundo en los últimos 20 años, desde muchos, pensar hace 20 años profesionalmente lo que estabais haciendo, ha cambiado muchísimo, pues en los próximos 20 va a cambiar muchísimo más, se está acelerando el ritmo al que cambia el mundo, ¿no? Una otra reflexión buena es que 70 y pico por ciento, la última vez que lo analizamos, 75 por ciento de los ingenieros físicos, técnicos, superiores, que han existido en toda la humanidad, están vivos a día de hoy, porque la población ha crecido exponencialmente, porque la mayoría se han formado en los últimos años, 70 por ciento de los técnicos que han vivido en toda la humanidad están vivos, eso a nivel de impacto y se apoyan sobre tecnologías mucho más potentes. El ritmo que está cambiando esto es terrible, ¿no? Entonces, bueno, y luego proyectos así más sociales, como este proyecto que con drones pretenden plantar 35.000 árboles, 36.000 árboles al día, ¿no? Lanzando con drones pequeñas semillas que se vayan clavando en el suelo, aunque pierdas el 30, el 40 por ciento, el 50 por ciento, te da igual, pero para repoblar grandes zonas es, bueno, pues una solución, yo creo, muy radical y muy bonita. Entonces, yo, si me gustaría conseguir algo hoy, es que pensasen más en proyectos audaces como estos, que no necesitáis pedirle permiso a nadie, tenéis la capacidad tecnológica, no hace falta pedir una ayuda europea, no hace falta pedir permiso a nadie, hacerlo, ¿no? Se pueden hacer prototipos muy rápidos, se pueden testear cosas y, lo que decíamos, parece que algunas empresas más tradicionales podéis sentiros, llego tarde la de cosas que están pasando ahí fuera, enseguida, o sea, os lleva muy poquito poneros al frente de las muchas cosas que hoy en día se pueden hacer y debemos hacer como sociedad, ¿no? Y luego, bueno, quería hablaros también un poquito del tema de la digitalización, un poco lo que pasó con Kodak. Kodak fueron los que inventaron la cámara digital. Está pasando en muchos sectores que se digitalizan. Antiguamente, las fotografías eran análogas, estaba muy limitado, era escaso el hacer fotos, tenías que pensar muy bien las fotos, luego las revelabas, era caro. Hoy en día las fotos son, el coste marginal es cero. Pues eso está pasando en muchas industrias y cuando esto ocurre, el mercado tradicional se suele dividir por 10, por 5, por 10. Entonces, hay que no solo, bueno, seguir explotándose el mercado tradicional, pero meterte en las nuevas curvas digitales, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, algunos ejemplos de, por ejemplo, el coste de iluminación, que ha bajado casi a cero en los últimos, bueno, aquí tenemos 300, 400 años, ¿no? Luego, el coste de secuenciar el ADN, ¿no? Que hace unos años fueron millones y millones y tardamos muchísimo en secuenciar el primer ADN. Yo creo que el coste viene aquí, bueno, es anterior incluso. Y hoy en día es, prácticamente hay empresas que te lo hacen gratis a cambio de los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones cuando conozcamos el ADN a nivel de nutrición, a nivel de salud, no? Otra reflexión chula es, en los coches que tenemos, tenemos cientos de sensores. Y es una máquina que, bueno, que queremos mucho, pero tenemos una máquina mucho más potente, más bonita que es nuestro cuerpo humano, que tenemos, la mayoría tenemos cero o dos sensores, ¿no? O cuando tenemos fiebre nos ponemos un sensor de temperatura para verificar que estamos enfermos. En los próximos años cada vez va a haber una sensorización más potente, ¿no? Ya empiezan a tener los monitores, la monitorización del ritmo cardíaco, la monitorización de temperatura y los médicos van a poder tomar muchas mejores decisiones. Un sector también que va a cambiar brutalmente, el sector de la salud, ¿no? Yo creo que en los próximos años, al igual que veíamos al niño de Malboro fumando en un anuncio de Malboro, y ahora lo vemos como una atrocidad, yo creo que en el futuro miraremos a nuestra sociedad y veremos cómo en las ciudades tenemos un niño pequeño en un semáforo con coches al lado echándole el humo en la cara y diremos, ¡qué locura! Estos degenerados como quemaban petróleo donde vivían, ¿no? Y eso yo creo que va a pasar en muchos sectores. También verán fotos de nuestros hijos y nos verán así en las pantallitas de los móviles y dirán, ¿qué hacían estos idiotas, no? La forma en la que interactuamos con la tecnología también va a ir cambiando radicalmente. También nos echaremos a la mano de la cabeza en la de azúcar que le estamos dando a nuestros niños, ¿no? Entonces, todas estas tendencias, sí es bueno siempre levantar la cabeza, ver sectores en cosas que no solo podrían cambiar, sino que merece la pena que cambien. Intentar cambiarlas porque hoy en día un grupo de 5 o 10 personas con muy poquito presupuesto pueden hacer grandes cambios. Le pongo, bueno, un ejemplito rápido de Tesla. Cómo el Tesla a día de hoy, a nivel de coche autónomo, esto es un amigo, que hizo el viaje de Miami a Toronto, 34 horas, 11 paradas, y el 35% del camino lo hizo en self-driving, ¿no? Y esto es a día de hoy. Entonces, que las tecnologías parecen ciencia ficción y de repente llegan a nuestras vidas. Entonces, bueno, corto ya muy rápido, tenía algunas slides más de sectores que se iban a digitalizar y tal. Yo siempre soy, los emprendedores por naturaleza somos optimistas, entonces soy muy optimista con el tiempo. Paso a la última slide con algunas preguntas que, bueno, que yo creo que todos nos deberíamos de hacer, ¿no? De qué disrupciones va a haber en nuestra industria, cómo estas industrias se van a ver afectadas, cómo las organizaciones están reaccionando y cómo vamos a navegar en esas turbulencias, ¿no? Y un quote que me ha pasado antes, que dicen de que las empresas diseñadas para triunfar en el siglo XX están abocadas a fracasar en el siglo XXI, ¿no? Y cómo a nivel organizativo tenemos mucho que innovar también, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias y espero que haya sido útil. Gracias.